Pero sin duda la imagen más comentada de este desayuno es el momento en el que los fotógrafos están esperando a que Mariano Rajoy y Moreno Bonilla se den la mano. Y ocurre esto. El candidato del PP Andaluz se despista y es el propio Rajoy el que tiene que cogerle el brazo para que reaccione. Bien compañeros, podemos volver a ver las imágenes a cámara lenta. Bien, ahí ven como Rajoy acerca su mano lentamente a la de Moreno Bonilla y este no sabemos si por descuido o de manera voluntaria le hace lo que se conoce en el mundo del protocolo como la cobra andaluza. Pero Rajoy lejos de venirse abajo se transforma en José Luis Moreno y manipula el brazo de Moreno Bonilla como si fuese Monchito. Y ahora compañeros me gustaría analizar la flacidez del brazo del candidato del PP a las elecciones andaluzas. ¿Qué ocurre en esa articulación? Estamos ante un problema de reuma, quizá de artrosis o tal vez nos enfrentamos ante el temido codo de tenista. No lo sé, pero se trata de un candidato que deja abiertas muchas dudas. Porque todo el mundo sabe que un político solo genera confianza si es capaz de saludar a mano a las masas con seguridad y firmeza. Lo hizo Nixon, lo hizo Kennedy, ahí lo vemos, también lo hizo Chicholina. Así que yo me pregunto, ¿pueden confiar los andaluces en un candidato que para saludar a sus votantes necesita que Rajoy le manipule su brazo como si fuera Trancas? O peor, ¿el ultraliberal Barrancas? Yo digo sí. Estamos ante un hombre honesto. Si no puede mover su mano para coger la de Rajoy, tampoco puede moverla para coger sobresueldos. Gracias. Gracias. Gracias.